¿Qué es el premio del Fondo Nacional de las Artes? ¿Qué es el premio del Fondo Nacional de las Artes? Bueno, para aquel que no conoce el Culebrón Timbal, contanos los orígenes, ¿de qué se trata el Culebrón Timbal? El Culebrón Timbal es un colectivo de historietas y rock y teatro que nació en el 96 y que como en el grupo habíamos muchos que teníamos trabajo comunitario, fuimos mezclando las dos cosas, trabajo comunitario y arte. Y bueno, la cuestión que pudimos fundar un centro cultural y estar en Cuartel Quinto desde el año 2000. ¿Es una casualidad que esté en Cuartel Quinto? No, no, porque para nosotros era muy importante en toda la obra del Culebrón el Gran Buenos Aires y Cuartel Quinto es una localidad muy particular en cuanto a trabajo comunitario. De hecho, nosotros tenemos un colectivo y es del Colmenar, ¿viste? Era de la vieja línea, el Colmenar. Han hecho muchas intervenciones, recuerdo hace unos años atrás, pero después como que le perdí por lo menos particularmente el rastro. ¿Por qué pasó? No lo que yo le haya perdido el rastro, sino que no se haya visualizado tanto. Y que por ahí nos centramos mucho en el laburo comunitario, pienso también, estos últimos años. Armamos una red latinoamericana de cultura comunitaria, hicimos un congreso en Bolivia, otro en Ecuador, otro en El Salvador y el cuarto acá en Argentina. Hay una red nacional. En la Argentina hay más de 20.000 experiencias de cultura comunitaria, es una movida muy importante. Y bueno, nos metimos un poco en eso, pero nunca perdimos dos, tres veces por año la banda tocaba o algo así. Bueno, entonces el 7 de noviembre. 7 de noviembre en La Trastienda. ¿Aquí el que le ha conseguido entrar a redes sociales, tienen? Sí, 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 en El Culebrón Timbal en Facebook y si no en la de La Trastienda. 7 de noviembre, 21 horas.